Debido a la gran cantidad de artículos que existen, se han creado múltiples sistemas de clasificación respecto al nivel de evidencia que aporta una investigación según el diseño utilizado. En este tutorial se abordará el sistema de clasificación creado por el Centro de Práctica Basada en la Evidencia de la Universidad de Oxford. Cuando la pregunta es de prevalencia, es decir, se refiere, ¿qué tan común es el problema? El nivel 1 corresponde a una encuesta local y actual a una muestra aleatoria o un censo. El nivel 2 corresponde a una revisión sistemática de encuestas que se pueda homologar a las circunstancias locales. El nivel 3 corresponde a una muestra local no aleatoria. Y el nivel 4 a una serie de casos. Para este tipo de preguntas no existe un nivel 5. Para una pregunta de diagnóstico del tipo, ¿es el test diagnóstico o de monitoreo exacto? El nivel 1 corresponde a una revisión sistemática de estudios transversales con aplicación sistemática del estándar de referencia y enmascaramiento. El nivel 2 corresponde a un estudio transversal individual con aplicación consistente del estándar de referencia y enmascaramiento. El nivel 3 corresponde a estudios no consecutivos o estudios sin aplicación consistente de los estándares de referencia. El nivel 4 corresponde a estudios de caso control o estándar de referencia pobre o dependiente de otro. El nivel 5 corresponde a razonamiento basado en el mecanismo. Para preguntas de pronóstico del tipo, ¿qué pasará si no agregamos una terapia? El nivel 1 corresponde a revisión sistemática de estudios de cohorte desde el inicio de la enfermedad. En inglés esto se puede ver como inception. El nivel 2 corresponde a un estudio de cohorte desde el inicio de la enfermedad. El nivel 3 corresponde a un estudio de cohorte o a una rama de control de un ensayo clínico randomizado. El nivel 4 corresponde a una serie de casos o estudio de caso control, estudio de pronóstico de cohortes de pobre calidad. Nivel 5 no existe para este tipo de preguntas. Para una pregunta de terapia en donde se busca el beneficio y la pregunta específica sería, ¿ayuda esta intervención? El nivel 1 corresponde a una revisión sistemática de ensayos clínicos randomizados o un ensayo clínico de n igual a 1. El nivel 2 corresponde a un ensayo clínico aleatorizado o un estudio observacional con efectos dramáticos. El nivel número 3 corresponde a cohorte o estudios de seguimiento controlado no randomizado. El nivel 4 corresponde a la serie de casos. También puede ser un estudio de caso control o estudios controlados con un grupo histórico. El nivel 5 corresponde a razonamiento basado en el mecanismo. Para preguntas de terapia en la que se busca ver si es que los daños son comunes, el nivel 1 corresponde a una revisión sistemática de ensayos clínicos randomizados. También puede ser una revisión sistemática de estudios caso control anidados o ensayos clínicos de n igual a 1 con el paciente del cual surge la pregunta o estudios observacionales con efecto dramático. El nivel 2 corresponde a ensayos clínicos randomizados individuales o excepcionalmente pueden ser estudios observacionales con efecto dramático. Para el nivel 3 corresponde estudios de cohorte o seguimientos controlados no randomizados, como vigilancia postventa, que proveen suficientes números para descartar un daño común. En el caso de daños a largo plazo, el seguimiento debe ser suficiente. Para el nivel 4 se aceptan series de casos, casos control o estudios con control histórico. El nivel 5 es razonamiento basado en el mecanismo. Cuando se realiza una pregunta de terapia y la pregunta es ¿cuáles son los daños raros a partir de este tratamiento? El nivel 1 corresponde a revisión sistemática de ensayos clínicos randomizados o ensayos de n igual a 1. El nivel 2 corresponde a ensayos clínicos randomizados o excepcionalmente pueden ser estudios observacionales con efecto dramático. El nivel 3, 4 y 5 corresponden a los mismos tipos de diseños que la pregunta anterior.